Maxi Pardo Mi nombre es Maxi Pardo. Soy cantante y compositor. Compuse para grandes artistas de diferentes estilos. Pero el amor siempre estuvo en mis canciones. Estoy acá para que emprendamos juntos un viaje musical. En cada episodio visitaremos un lugar de Buenos Aires junto a grandes músicos. Entre canciones y charlas intentaremos entender cada etapa del amor y sus formas. Pónganse cómodos, acérquense al escenario y comience entonces una cita con el amor. Bueno Javi, muchísimas gracias por estar acá. La verdad que muy emocionado de tenerte. Y con cada invitado tratamos una forma o una etapa distinta del amor. A vos te tocó la pasión, así que vamos a uniar un poco en eso. ¿Qué es para vos el amor? Para mí el amor es como la naturaleza, ¿viste? Es como una fuerza que está detrás de todas las cosas que nos dan energía, que nos dan motivación, que nos impulsan a hacer las cosas, que le dan un sentido a la vida. Y para mí el amor no es el amor entre un hombre y una mujer necesariamente. Eso es solamente una fracción. Y entre un padre y un hijo. Yo llamo amor al amor a hacer lo que uno hace. ¿No? Total. Y el amor y la pasión están muy... Como para mí son la misma cosa, ¿viste? Está ligado. Está demasiado ligado. Ese vínculo que genera con esa cosa por la cual siento amor o esa actividad, como puede ser cantar, componer, estar con el público, eso se llama pasión. Esa cosa que se genera, el vínculo entre yo y eso que amo hacer, eso es la pasión. Es inevitable que te tenga que preguntar si el tango tiene que ver por esa pasión que vos encontraste también. Tiene mucho que ver, porque tiene que ver con la entrega. ¿Viste? Cuando ves un concierto, un show y te emociona. Bueno, para mí el tango tiene mucho de eso. Yo, por ejemplo, no practico deportes de riesgo, pero sí actividades extremas. Esa idea de buscar algo extremo, la saqué del escenario básicamente cantando tango, cantando rock and roll también. Siento como que los músculos de golpe se me tensan. Es más, me he quedado con un par de dedos duros de meter tanta tensión que recorre mi cuerpo y va hasta los extremos de mi cuerpo, ¿viste? Me pasa puntualmente con casi todos los tangos que canto, que de alguna manera es como que me lo apropio. ¿Y cuándo fue la primera vez? Porque me imagino que habrá habido una primera vez que cantaste una canción de tango y dijiste... Ok, esto es una de las cosas mías. Sería el año 74, yo tendría 9 años, 8, y escuché a Garufa cantado por Alberto Castillo. Del barrio La Mundiola sos el más rana, y te llaman Garufa por lo bacán, tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Esa pasión por el tango se me generó dos décadas después con él, cuando escuché la última kurda cantada por el polaco, cuando escuché los mareados. El día que el tango te agarra sin darte cuenta, por ejemplo, das vuelta a la esquina y el tango te agarra por las pelotas. Ahí está. Bueno, yo lo viví al revés, lo viví como que, uy, el tango, el tango, necesito, me apropio de esto. Impresionante. Pero según el maestro, el que más sabía, es exactamente al revés, es el que te agarra y se adueña de vos, y no te larga más. Y venía escuchando el polaco, 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 y de golpe me puse a cantar la última kurda arriba del polaco. Y sentí, sentí algo tan intenso, tan visceral, que fue como magia, sentí la magia del tango. Desde ese día, para mí, la última kurda es desencuentro también, ahí pisándole los pasitos. Es como la gran composición de todos los tiempos. Ya que hablás de la última kurda, tengo algo para vos. Así que espero que te guste para todos. Y espero que no lo tengas. En realidad tengo dos regalos. A ver, fijate. A ver, el primero. Ay, no te puedo creer. Cátulo Castillo, para mí, es... Cátulo Castillo, para mí, es el gran poeta de la música universal. Que fue músico, además. Esto es una maravilla para mí. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Podemos en contacto físico? Así, así, así. Mirá, mirá cómo cumplimos. ¿Lo tenés este? ¿Eh? ¿Lo tenés este? Por supuesto que no y es una cosa alucinante. Esto es una maravilla para mí, ¿eh? Un disco icónico en nuestras vidas. Hotel California. Maravilloso, los siglos. Hotel California. Welcome to the Hotel California, por supuesto, claro que sí. Sí. Ah, qué bien. Esta vale también, ¿eh? Vamos. Ahí va. Qué bien, sí. Qué bien lo que es esto. Aparte la historia de ese... Y qué talento. Estos tipos tocaban de carajo. Ah, estos pibes. Compositores como nadie. Cantantes increíbles. Aparte eran amigos del colegio, ¿sí? Como bueno, armé una bandita fue. ¿Dónde nace la música para que pegue tanto y casi sea su vida o sea su vida? Fue durante la primera infancia donde me quedaron, viste, como marcadas a fuego las músicas que guiaron durante mi vida. Puntualmente porque mi viejo era un melómano. Ah, ok. Mi viejo era un tipo que le gustaba mucho el tango porque además era amigo de los tangueros. Además lo había visto a Gardel cuando él tenía 17 años. ¿Qué? ¿Lo vio a Gardel? Claro. Ah, espectaculares tan ahí. Mi papá nació en el año 17. Lo vi a Gardel en el Teatro de Flores. Pero él escuchaba mucha música clásica. Básicamente apasionado por la música clásica. Y había una gran colección de Bossa Nova. Desde todos los íconos de Bossa Nova hasta Baden Powell. Pero también fue el que nos puso a los Beatles y a otras bandas de rock. La música era buena, no era por estilos. Era buena o mala. Ese era su criterio. Excelente, excelente. Qué bueno. La otra parte vino de la mano de mi hermana, Eve. Eve es 23 años mayor que yo. Vos sabés que en el living de la casa donde yo nací, de hecho yo dormía en el living. Andrés dormía en una punta y yo dormía en la otra punta del living. Ensayaba de Luthier antes de llamarse de Luthier. Se llamaban y musicisti. Por eso el amor que compartimos Andrés y yo y mi hermana Eve, fundamentalmente. Y el desprejuicio, ¿viste? El amor por todas las músicas. Sí. Bueno, inclusive ahora estás bastante cercano a Mala Fama, ¿no? Estás como ahí jugando con algo. Bueno, una presentación que hizo Andrés me pasó... Me dijo, quiero que lo conozcas a Hernán. Hernán Coronel, cantante, líder, alma mater de Mala Fama, una banda que ya tiene más de 20 años. De hecho Andrés venía de cantar en el teatro ópera con Mala Fama. Sí, gritado. Sí, gritado. A mí me pareció algo muy natural eso. Claro, claro. Para nada, forzado, ¿no? Además que me quiere, me conoce bien y sabe que si propone eso, como cualquier cosa que yo le proponga a él, es viable y buena onda. Y lo conocí a Hernán, nos hicimos muy amigos. Estoy a la casa un par de veces. Un tipo absolutamente encantador, encantador. Un tipo amoroso de verdad. Un tipo que te invita al abrazo y a quedarte charlando. Totalmente. Súper generoso, además. Se vibra la buena onda. Y entre todas esas vibraciones de buena onda pasamos a la música. Me pidió si yo podía cantar una canción de él en una versión... Si fuese canciones de Mala Fama hechas a dúo con un músico... Hasta ahora vienen siendo de rock todos los invitados, pero en el estilo propio del músico. ¿Se entiende? Del invitado. Y ahí nomás hicimos una versión estilo Javier Calamaro. Que después yo me llevé al estudio y todavía estoy trabajando en eso. Porque estamos metidos... Sí, obvio, obvio, obvio. En un rubro que no es un trabajo, es la creación. Es como generar una pieza artística de la nada, donde antes no había nada. Y aparecemos en la antigua Grecia, vendría un filósofo y diría ustedes los artistas están entre los dioses y la humanidad. O sea, porque la creatividad sigue siendo un acto de amor. O sea, te estás juntando con una persona, por ejemplo, en ese caso, para entre los dos gestar algo. ¿A qué se parece eso? Yo, que dentro de dos meses voy a ser papá. Es un hijo, es un nacimiento. Te juntás con otra persona para crear algo. 100%. Ahí está. Tengo un par de saluditos que te mandaron un par de amigos tuyos, che. Hola, Maxi, ¿cómo va? ¿Estás con mi hermanito ahí, Javier Calamaro? No, escúchame. Le quiero contar una historia a este muchacho y una paciencia conmigo. Yo creo que eres una de las mejores personas que conozco en mi vida solo por la paciencia. Yo cerraba Arbolichia hasta el año pasado. Cerraba Arbolichia y creábamos que íbamos a hacer un asado. Es cual siempre hago yo, obviamente. Soy un gran asador. Y decía, bueno, ¿vos cuántos invitas, Javier? Yo es 4 o 5. Y vos también, gordo, 4 o 5. No seamos mucho. Bueno, dale, dale, dale. Le caía a las 9 de la mañana, de largo, con 70 personas. ¿Qué hacía Javier Calamaro? Se levantaba, les daba café, les daba escabio, los atendía. Después de comer el cafecito y la tortita. A gente impresentable, a gente totalmente cruciale como yo. Pero él es así, es un amable, es un señor amable. Este, Javi, te amo con toda mi alma. Sabés que para mí, sos de las dos mejores voces del rol nacional. Vos y David, de vos. Y siempre me emociono cuando te escucho tocar el piano, ese piano blanco hermoso que vienes en tu casa. Bueno, chicos. Solo decirte que te amo, con toda mi alma. Con esto y el bizcocho, hasta mañana a las 8. Norman Ramírez para mí es, es el hermano por elección, es un regalo de la vida. Lo amo, nos amamos, es así, es lo máximo. Digo, vivimos tantas cosas juntos y... Javi, hermoso de mi vida. Bueno, no sé si habrá salido antes o después de Norman este video. Pero yo soy uno de los desubicados que Norman llevaba. Y cuando yo llegaba, Javi me decía, ay, qué lindo que viniste, no sabía que ibas a venir. Y yo dije, no, no te avisó. No, no, porque él no avisaba. Él decía, vamos todos. Después cuando llegamos, David se encontraba con 70 personas invadiéndole todo el fondo. La pileta, el quincho, prendiendo el fuego. Dios mío, qué paciencia que tenés. Te adoramos, hermoso. De cómo lo quiere la gente, este muchacho. Charlie Nieto, amigazo también de años. Hay como un grupo de amigos que vienen de la mano de Norman. Que incluye a Cocosili, a Dani Araos. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Me acuerdo de Mamita una noche que llegaste con el pelo largo. Todo el clan Norman. Mi gran amigo y peluquero Nazareno. Y te pegó una recortadita delante de todo el mundo. Y le dijiste, vamos para casa. Bueno, aquí vamos, vamos a nuestro auto. Era tuyo el auto. No todo se puede traducir. Pero para vos siempre todo lo tuyo fue nuestro. Te quiero, hermanito. Cuánta gente linda que viene de este lado. Quiero que sepas que no hace falta cumplir para mantener intacta la amistad, el cariño, el amor. Bueno, esa es la clase de gente que reafirma todo nuestro lado más rebelde y más juvenil, por decirlo de alguna manera. Estamos armando una playlist. Tres canciones de amor, no importa el estilo. Puede ser para el amor, puede ser el enamoramiento, el momento que sentís esa cosa del momento. Que tiene que estar sí o sí en tu top tres de una playlist de amor. Leon Russell era un gran compositor y gran productor. Él escribió A Song For You. El amor que puede ser desgarrador o el amor que tiene involucrado como cierto grado de aprensión. Que en realidad es una canción de amor, pero el tipo lo que le está profesando a la mujer es su odio, su desprecio. Porque siente que lo traicionó, que le hizo mal, ¿no? Claro, claro. Como ese tango cortavena. Para mí eso son canciones de amor. Perfecto. Me encanta. Pasional. Pasional. Ahí está. Pasional. Ahí tenemos dos. Ahí tenemos dos. Acá la regla es decir tres. Mi cupo personal, ¿no? De amor. Claro. Yo le escribí tres canciones de amor a mi actual mujer. La primera era como una balada lenta de amor a la distancia porque ella vivía en otro país, a 7.000 kilómetros de mi casa. Una que es la última que le escribí que se llama Hasta la tumba. Una canción escrita como en ese estado de pasión ya como dolorosa, ¿viste? Que decís, mierda, y si me muero quiero vivir de vuelta para volver a estar con vos. No, es tremenda. Una cosa tremenda. Hasta la tumba es, para mí, de amor puro. Hasta la tumba número tres. Che, Javi, ya que estamos en el capítulo de la pasión, ¿por qué no cantás un poco de pasional? ¿Te animás? Claro que sí. Vamos. No. No sabrás, nunca sabrás, lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí. Estás clavada en mí. Te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte. De pensar que no es de verte. De pensar que no es de verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo, me atormento porque en la sangre te llevo. Y en cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. ¡Oh, qué groso! Bueno, tengo un ping pong final, ¿viste? Como el ping pong final y así típico de programa. Yo debuté en la tele, en domingo. Yo como todo el rock argentino. O sea, Soda Estéreo, mi hermano. Todos debutamos en domingo para la juventud, claro. Eso fue antes de Badía. Es que era lo único. Tenías que ir ahí a hacer playback a domingo para la juventud. Tenías que ir a domingo para la juventud porque no había otro lado donde ir. ¿Qué sonido te recuerda al amor? Un violín. Un violín. La naturaleza es mejor cuando es original, cuando es natural y no cuando es recreada. A mí el viento me recuerda al amor. Como si la naturaleza tuviera para ofrecernos cada faceta del amor. Y corre un viento, voy a sentir como si fuese la renovación del amor. No sé cómo explicarte. Y si de golpe se larga una lluvia, también voy a interpretar como una faceta del amor. Un trueno sería más apasionado. Pero en general todos los sonidos de la naturaleza, incluso el silencio es el mismo. Cuando hay calma chicha, cuando no corre viento, no llueve, también para mí es el sonido del amor. ¿Tenés alguna palabra que sentís que siempre tiene que estar en tus canciones? Tuve una etapa que abarcó todo, digamos, por decir algo, el año 99 y 2000 hasta el 2001, que fue cuando compuse todas las canciones de Quitapena de mi segundo disco. Que era Consuelo. No podía evitar meterla en todos lados. Después la tenía que tachar porque no quería que todas las canciones dijeran Consuelo. Pero estaba como obsesionado con eso, ¿viste? Un dueto que te hubiera gustado grabar con alguien, no importa, vivo o muerto. Un montón. Un montón. Por decir uno, el polaco Goyeneche. ¿Cómo estás? Bueno, con Charly García hice algunos. Eso también es... Para mí Charly hizo una obra genial. Años 77, yo tenía 11 o 12 años y me fui al Luna Park solito. Me metí, no sé cómo. Creo que tenía una entrada, no creo que me haya colado los 11 o 12 años. No había sillas, ¿viste? Recuerdo que todos estábamos parados, todo explotado de gente. Charly García y la máquina de hacer pájaros. Me metí así, me metí, me metí, me metí. Cuando llegó el final del concierto, logré estar al lado de Charly, así. Me hizo bloom la cabeza. Sí, y terminó Charly de cantar. Se fueron del escenario. Yo no me quería ir. Primer concierto solo, dictadura militar. Javierito se escapó de la casa para ir. A ver, imaginate esa situación, ¿no? Estiré la mano y me llevé como souvenir la botella de Fanta de la que Charly había estado tomando. No te puedo creer, ¿eh? Pero lo de Charly fue como mi experiencia, mi emancipación a los conciertos, ¿viste? O sea, fue cuando me mandé solito. ¿Qué canción tuya te hubiera gustado que suene la voz del polaco? Sordidez y sordera es un tango que escribimos con Chapa, el maestro de Chapa, hace 20 años que estamos juntos, ¿verdad? Antes de hacerte la pregunta final, te quiero agradecer nuevamente por sumarte acá al programa, la verdad que sos un tipazo. Un placer enorme. Aparte, querido por todo el mundo, los mensajes, la verdad, con quien hablo me dice, no, Javier es lo máximo. Antes de cerrar te quiero preguntar. Cuando llegues al cielo, cuando se abran las puertas, ahí llegaste, escalera, se abre todo y entra Javier... ¿Y qué suena? Soy ateo, hermano. No creo en el cielo. No existe. Todo es aquí y ahora. Aquí y ahora. Grosso. Muchas gracias. Un placer enorme. El tango. Como la pasión te agarra y no te suelta nunca. Gracias a Javier encontramos una clave para definir a la pasión. Si el amor es un sentimiento, la pasión es entonces la soda que nos une a él y hace que dejar de amar sea misión imposible. Ser músico poco tiene que ver con la fama, el éxito o la fortuna. Tiene que ver con la pasión. Esta carrera es como una montaña rusa. A veces estás arriba y a veces gritás mientras todo va para abajo. Javier ama las actividades extremas. Para él, cantar en el escenario no es una plácida caminata. Sino desde las alturas asomarse al abismo para sentir el vértigo que alimenta nuestro fuego por la música. Es por eso que elegí en esta cita con el amor venir a la estancia La Candelaria. En Lobos, a solo 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra un castillo digno de la campiña francesa. Construido hace más de un siglo con los mejores materiales de la época. Hoy se presenta como una excelente opción para cortar con el cemento porteno. Vale la pena recorrerlo. Son más de 1200 metros cuadrados de construcción en el centro de hectáreas de Campo Unaherencia. Ideales para una locura que tanto Javier como yo hace tiempo anhelamos probar. Si cantar es asomarse al vacío, ¿cómo se sentirá cantar realmente asomados al vacío? Pero ya habrá tiempo para eso. Primero disfrutaremos de una de las cosas que más extrañamos en estos tiempos de aislamiento. Un buen asado con amigos. Un buen asado con amigos. Cansado sin tus ojos porque aquí, aquí no pesa nada Está el río repleto de sal y los pájaros dejaron de volar Se inventaron dos colores en el aire aquí, aquí no pesa nada más Y si el muro encima mío cae y tu amor no vale, vale más Invítame a una cena de vampiros que te llevo el vino del dolor Sabes, pesa más que el amor Mucho más Y todavía no sé si aún dependeré de ti y no me encuentro a mí mismo Encuentro Pétalo negro de flor, no lo mastiques mi amor, aquí no subra el abismo Si alguien se cruza con Dios Que diga que lo entendimos Y si el muro encima mío cae y tu amor no vale, vale más Invítame de nuevo a tu vida que yo puedo decirte como es Y no sabes que pesa más que el amor Mucho más Y todavía no sé si aún dependeré de ti y no me encuentro a mí mismo No te encuentro No te encuentro Pétalo negro de flor, no lo mastiques mi amor, aquí no subra el abismo No te encuentro Si alguien se cruza con Dios No te encuentro cuja No te encuentro muy bien Y todavía no sé si aún depende de ti Y no me encuentro a mí mismo Te encuentro Petalón negro de flor Como los dijes de amor Y aquí no sobre el abismo No sobra nada Si alguien se cruza con ti Qué lindo, qué lindo, qué espectacular, qué hermoso lugar Tengo un gran artista que quiero invitar Un artista queridísimo por todo el rock argentino y por toda la música Le puso la voz a un montón de temas de tango inigualables, históricos Es un cantante de rock increíble con una carrera muy extensa Una gran persona y un amigo, el señor Javier Calamaro Maestro 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 Querido, gracias Buenas tardes, gloria, estar acá y compartir Un poco de rock and rock Atravieso la papa Lejos de la ciudad Mi Buenos Aires Mi Buenos Aires Querido No tengo más Quita penas Para brindar No Dicen tantas mentiras Que nos hacen tragar Morirás por Malvinas O por lo que mierda sea Pero no dejes vueltas sin corazón No te has oído Si no Buenos Aires Donde el cielo está gris Siempre gris Si no Si no Buenos Aires Condenado país Míster Charlie García fundió esta ciudad Espero que me recuerde en medio de una resaca ¡Sweet home! ¡Sweet home! ¡Buenos Aires! Donde el cielo está gris, siempre gris ¡Sweet home! ¡Buenos Aires! Condenado país Condenado país Condenado país Condenado país ¡Sweet home! ¡Buenos Aires! Donde el cielo está gris, siempre gris ¡Sweet home! ¡Buenos Aires! Condenado país Condenado país ¡Sweet home! ¡Buenos Aires! 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 Por favor, no hagas promesas sobre mí Por favor, no me abras más los ores Por favor, yo te prometo, te esperaré Si es que puedo correr Por favor, sigue la sombra de mi bebé Por favor, no bebas más, no llores Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que para de llover ¿Por qué me tratas tan bien? Me tratas tan mal Si ves que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien, estoy tan tan mal Calabres en el alma Cada cuarto tiene un grito de ocho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Por qué me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien, estoy tan tan mal Calabres en el alma Calabres en el alma Cada cuarto tiene un tripe de bollo Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo 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 Ahora, un flaco Luis Alberto invitado a este día del campo alucinante. Así es. La indometa luz se hizo caer en mí y lo dejé todo por esta soledad y leo revistas en la tempestad y si el sacrificio es solo para la cruz al amanecer. Y entonces rezo, rezo por vos, por eso, rezo, por eso, rezo por vos. Morí sin morir y me abracé al dolor y lo dejé todo por esa soledad y leo revistas en la tempestad Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer. Rezo, rezo por vos. Rezo, rezo, rezo por vos. Y quemé las cortinas y me encendí de amor Y curé mis heridas y me encendí de amor de amor sacada Rezo, 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 rezo por vos. Rezo, rezo por vos. Rezo, rezo por vos. Es un honor la verdad, muchísimas gracias La presentación además que me hiciste Casi me cago encima, mirá Javi, gracias de corazón Estamos en un lugar espectacular Si te parece, vamos a una vueltita por acá Sí, por supuesto, claro que sí Muchas gracias a la banda Fue un lujo cantar con ustedes Gracias Si el amor es flotar en el aire Y la pasión la cuerda que nos ata Qué mejor manera de sentirlo Cantando en un globo aerostático Suban con nosotros y disfruten Del amor y la pasión Que serán las únicas cosas que no se arrepentirán Cuando al final del camino Recuerden su vida entera Nos vemos la próxima semana Con otro artista En otro lugar espectacular Y no se vayan Porque se viene el otro lado de la silla ¿Cómo? ¿Tocamos? Sí, bueno Chau muchachos, nos vemos la próxima Vamos a ir con Calamaro por acá Ahora soy yo, carajo Hermoso, ¿eh? Qué lugar para cantar imágenes paganas Acá, querido Arranca Vengo agotado de cantar En la lluvia, por la autopista Junto al mar Hay gitanos que van celebrando un ritual Y ignorando mis propios dioses ya no están En la lluvia, por la noche, por la noche Un espejismo, digo Un pebolino de esclav Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan el sueño En el espejo En el espejo Reflejos Viajeros Un apagón sentimental La ruta pasa Vuelve el deseo Vuelve el deseo Y la ansiedad De este cuarto Mi boca quiere pronunciar En silencio Un remolino mezcla Los besos y la ausencia Imágenes Pasó el tiempo Pasaron increíbles momentos Amigos que por suerte conservo Historias que no voy a olvidar Yo tengo el pelo de la cama No importa Porque así como salgo de la cama Queda Me río de nosotros Y pienso Ah, lo maneja alguien Me estaba por salir una cursilería El canto de los pan Ya puede ser Con el polaco hubiese revisitado Todos los tangos que él grabó Con la orquesta de Troino Me liquidaste con los mensajes ¿Eh? Me liquidaste Sí Muy, muy emotivo Te gustó ¡Sé! 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 Gracias por ver el video